Mejor de Santiago también. Y vienen súper estables. Vemos nota. Sí. Con Barbie Vélez, la futura mamá. Semanitas de ser mamá, mirá. ¿Cómo estás? Bienvenida a esta nota. A punto de explotar yo, acá estoy. ¿Podemos ver esta pancita? ¿Cuántas semanas? Sí, más nota, calculo. 35 semanas, ya está. ¿Cómo transitas el marzo? No, la verdad es que súper, la verdad es que súper, 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 súper. Obviamente las cosas básicas, me agito esto, lo otro, pero no me puedo quejar para nada. Estoy, pero, impecable, me siento bárbara. Me pude, bueno, pude hacer este viaje que también me permitió la obstetra. Así que, súper bien. ¿Algún antojo? ¿Cómo fueron estos meses? Todos, todos los antojos que te puedas imaginar, dulce, todo. Así que, nada, disfrutando todo al mil. Hablemos de, bueno, nombres. ¿Nombres Salvador? Sí. Hasta el momento Salvador. Veremos si nace y le veo cara a otra cosa y pinta otra cosa, veremos. Eso no lo descarto, pero hasta el momento Salvador. Están preparando todo, el cuarto, las cosas. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Estaba un poco lenta con las cosas, como que la estaba un poco... ¿Está muy relajada? Sí, está muy relajada. ¿Qué pasa, Luca, con el bolsito como de emergencia, de salida? ¿Puede vos más chill? Estoy fingiendo demencia yo. No quiero pensar en el momento del parto ni nada de eso. No, la verdad es que sí, muy relajada. Voy a ir a parto natural. Después, si hay que hacer cesárea, estoy totalmente abierta, obviamente. Lo que sea. Lo que sea mejor para el bebé y para mí. Lucas se estaba enamorada antes, ahora cómo me cuida, me acompaña, me cumple. Hay que bancar en este momento hormonal con esto, tengo hambre, no, quiero vomitar esto, lo otro. Hay que bancarme y la verdad es que es un sol. Es un sol y lo amo. Bueno, ahí veo algunos detalles, parto natural, lo que sea mejor para el bebé, lo que sea mejor para mí. Salvador sería el nombre. Así que bueno, 35 semanas para Barbie Vélez, alguien que queremos muchísimo. Y bueno, será divino todo y bueno, relajate y estas semanas, vivílas, disfrutalas, disfrutalas. Porque después no dormís más, querida. Durante 20 años no dormís más. Eso es, no se duerme más, chicos. El primer año no se duerme nada. Nada. Y los próximos 20, es así, querido. Es así, es ser padre. No puedo creer que Adrián siendo hombre diga eso, que queda para nosotros. Por eso no sé, bueno, pero yo soy un padre muy presente. Me voy a...